No mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus. Esa fue la advertencia que el 4 de junio del 2020, entrando a la cúspide de la primera ola, lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde aquel día, el inquilino de Palacio Nacional ya registra dos contagios, uno el 24 de enero del 2021 y el otro el 10 de enero del 2022. Está claro que la conseja presidencial de no mentir, no robar y no traicionar no ayudaba a evitar el contagio, o sí, pero esa desafortunada frase que hoy se recuerda con Sorna, es el claro ejemplo más de la superficialidad con la que el gobierno de la Cuarta Transformación viene enfrentando la pandemia. Todos son ocurrencias, todos son improvisaciones, todos son otros datos, todos son otros remedios, todo es la estrategia fallida de un pseudocientífico llamado Hugo López-Gatell, quien se ubica en la antesala del genocidio. Solo basta asomarse a la secuela de hechos que sucedieron, desde que el presidente López Obrador anunció el pasado lunes a las 7.42 horas en la mañanera que amaneció ronco y que seguramente era una gripe. Amanecí ronco, voy a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es gripe, de todas maneras. A cuidarse. Y a pesar de la sospecha de contagio, no mostró cuidado ni responsabilidad para usar un cubrebocas que ante la eventualidad de que estuviera contagiado, como más tarde se confirmó, protegiera a todos aquellos que convivieron con él durante la conferencia matutina, soberbia, irresponsabilidad y falta de respeto del mandatario frente a Claudia Sheinbaum, Ricardo Sheffield y Jesús Ramírez, quienes lo acompañaban en la mañanera. 12 horas más tarde, a las 7.05 pm, el presidente López Obrador envió un tuit para confirmar lo que se sospechaba, estaba contagiado. Informo a ustedes que estoy contagiado de COVID-19 y aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante. Pero poco duró el aislamiento y en la mañanera de ayer martes 11, el presidente se hizo presente a través de un video para reportar que se encuentra bien a pesar del contagio, solo con heredor de garganta, ronquera y dolor de cuerpo. Estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien. Afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos. Yo diría que este virus va de salida, no va a los pulmones. Hay que seguir haciendo nuestras actividades, desde luego cuidándonos, pero no alarmarnos. Y en el mismo video, y evidentemente ronco, por primera vez el mandatario anunció contra sus prédicas anteriores que utilizaría el cubrebocas. Me voy a poner el cubrebocas, si no pues es como lo estoy haciendo ahora, pero voy a seguir en mis labores. Y acuérdense que lo más importante es no vencerse aquí, hay que echarnos para adelante. Y tenemos como protección al creador, a la ciencia y además las ganas de vivir para llevar a cabo la transformación de México. El epidemiólogo Hugo López-Gatell no habló sobre el caso de López Obrador, a pesar de sus reconocidas ansias de protagonismo. Su jefe, el secretario de Salud, dijo que el controvertido responsable de la estrategia contra la pandemia, se había hecho una prueba y tenía otra infección de carácter viral, pero no especificó cuál. Y como si el contagio fuera un asunto de estado, el presidente López Obrador acusó recibo en su video de ayer, diciendo que se mostraba para que el pueblo no se espantara. Estoy ronco, afónico, pero fíjense que bien. Este mensaje es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia, con el propósito fundamental de que no nos espantemos. Y mientras la estrategia de que no cundiera el pánico se trazaba desde Palacio Nacional, en Nuevo León, la Secretaría de Salud anunciaba un nuevo pico de hospitalizaciones. Alma Rosa Marroquín anunció que se elevaron en 23% el número de pacientes hospitalizados y que el número de contagios que demandaron ventilación mecánica también había aumentado. La estratega sanitaria de Nuevo León advirtió claramente que todavía no se alcanzaba el pico máximo, advirtiendo que vendría en cualquier momento un incremento acelerado por Omicron. Esta fotografía de dimes y diretes presidenciales, de afanes de minimizar lo inocultable, de intentar decir que nadie se alarme, es la que nos tiene como el país número uno del mundo en mortandad por cada 100.000 habitantes. Y de aquella frase célebre, solo hay que recordar que, desde la cuarta transformación, nos vienen mintiendo sobre el verdadero número de contagios y muertes. Nos roban, con sus datos optimistas de la pandemia, la posibilidad de crear conciencia y traicionan su juramento de servir a la patria. Pronto, la nación se los demandará. Por lo pronto, somos una de las pocas naciones en las que su presidente, quien siempre reulló el encierro, quien no usa cubrebocas, quien nunca suspendió giras, quien minimiza la pandemia, ya padece el segundo contagio. ¿Tendremos que esperar que la tercera sea la vencida?